¿Qué hay gente querida? Soy Toto Benningtonco y les traigo mi reacción al capítulo número 8 de Mieruko-chan. Mi versión del capítulo dura exactamente eso que ven allí. Quiero que tengan en cuenta como siempre lo que les dejo escrito allí arriba para poder sincronizarse conmigo sin mayor problema. Y si quieren evitar sincronizarse vía timer o subtítulos tienen la opción para ver la versión de esta video de reacción con anime puesto siempre y cuando quieran y puedan volverse miembros del canal. En fin gente, estamos comenzando en... Tres Dos Uno Y Lady Me gusta que Yulia ya es parte del grupo Que hay amistad, si bien un poco amenazante desde el punto de vista de Yulia Ah, eso fue bueno ¡Oh! Oh, regalo ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Oh God Va a haber algo allí No, no, no Son de la misma talla Oh God, o cazan No hay nada particular allí adentro Oh, sí había algo ¿Cómo es que no lo viste previamente, Nico? O simple y llanamente apareció Espero fanservice y horror al mismo tiempo Que es lo que mejor vende en Miruko-chan Me pare, no No hay nadaят Bueno.... Ça al mismo no No hay nada Tunes en Miruko-chan Ah, me duele el brazo Por cierto gente, notarán mi calidad pedorra de audio Y es porque estoy utilizando esto El micrófono de siempre, como lo he contado en otros lados Está teniendo problemas No lo estoy logrando hacer que funcione No sé si el problema es el cable antiguo Haciendo falso contacto O que ya se jodió O si el micrófono mismo es el problema Lo conecto vía USB La computadora lo reconoce Pero lo reconoce con un error Desde el administrador de dispositivos Código 43 Y bueno, no sé arreglar eso Bueno, a ver, a ver Oh, yes Oh, yes Oh, God va a mirar para el otro lado ¿Cuánto se lo va a topar? Se lo que es acompañar a una chica a comprar ¿Qué te pasó en la cabeza? Ex-vendedora Ex-vendedora No mal Le pegaron un masazo en la cabeza Antes de voler Como que quien querría Volver a entrar No puede pasar por el baño Comercial del lugar Y sacarse La traducción Señor paja Perdón Estoy mal pensado Sin comentarios Oh god El espectro fantasma De un ex asesino Algo así Oh my god Querida no reacciones Demasiado Ya lo miraste a la cara No le va a lograr Hacer algo Realmente No No cambia el hecho De que Está buscando Alguien con que Si puede hacer contacto Algo del efecto De sonido Mico Vos ya descubriste Que no podes hacer contacto Tampoco ¿Por qué no ir A por todos? Oh Esto es perturbador A su manera No No Pero lo vas a hacer Muy obvio Va a comprar tiempo Con eso ¿Por qué no ir Porque lo atacó Más de una vez ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba buscando Realmente? Es que tiene que ser Alguien muy específicamente Especial Para que realmente Le pase Vamos a utilizar En esto La última posible Protección De dicha deidad Oh Alguien con ya Posesionó Problemas Que si se va a ver Afectada ¿Qué es lo que consigue? ¿Mató a alguien Poseído o no? Algo que la estaba Poseyendo Pero ¿Por qué ir A por algo Tan específico? No Los guardan Pensé que se iba a comer O algo así No creo que tengas Alguno adentro Ya lo habrías notado Vos misma El sobrenatural Solo corta A lo sobrenatural El suspenso Maldita sea ¿Qué va a pasar? Se corrió tiempo ¿En qué quedamos? Ok Atraveso No más ¿Por qué solo busca Ese tipo de objetivos? O ya se la ve Mejor estado A la señora Después de eso ¿Podrías decir Que hizo algo bueno En respecto a este? ¿Por qué quedó tan callada? Hubiera querido ver La reacción del momento Más que después El momento fue perturbador Pero siento como si A la dirección Y sobre todo sonido Le hubiera faltado algo Para hacerlo más terrorífico No la puedo culpar No Ok Eso es tierno Tierno y levemente triste No voy a mentir Pensé que nos mostrarían Una aparición de él Agarrando la taza Aunque sea Pero Bueno No fue el caso Oh Cierto que la sensei Estaba embarazada Tierno y levemente triste todo sea por no aprender o enseñar no es lo de siempre no sé si tomarlo como algo positivo o negativo ¿se llevó algo? ¿hizo algo? ¿está buscando algo? ¿qué le vas a decir? ¿qué le vas a decir? ¿qué le vas a decir? ¿qué es eso? no es como lo de siempre flashbacks de another ¿qué le vas a decir? ¿qué le vas a decir? Oh, 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 whoa, whoa. Oh, oh, whoa, whoa. Oh, okay. Oh, okay. Pasó de triste y perturbador a... No, pasó de perturbador a triste y conmovedor. Ok. Cuanto menos el que no pudo nacer no se convirtió en un espíritu negativo acechando, ¿no? Envidioso. Todo lo contrario. Bueno, wow. Bien. 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 ¿Alguien más tuvo flashbacks de Bleach? Oh, accidente automovilístico Ok Es una buena pregunta y una que quisiera que sea respondida ¿Cómo sacarlo de su sufrimiento? ¿Cómo? ¿Cómo dar el primer paso, no? Realmente Hay un poco de todo en este mundo ¿A qué te referís con Con enfrentarlo ¿Atravesarlo en lugar de correrte? ¿Qué? Sin comentarios Acones Mientras no te haya seguido A qué es el espectro Justo cuando creí que Cambiaríamos de enfoque Wait Es aquel tipo De los gatos Reconozco la voz O cuando menos suena parecido Ok, es Ok No pensé que volveríamos a esto Ok Sigue rodeado Ok, no pensé que volveríamos A este personaje Bueno Por el tiempo que queda Definitivamente hay algo después del ending Bueno Tuvo sus momentos Bien hechos este capítulo Sobre todo Lo que llamarías Las Revelaciones Tristes O conmovedoras E inclusive A aquel Espectro que estaba colgado Del palo de luz Que obviamente Implica un Accidente muy feo Diría que esos fueron Los dos momentos Mejor hechos Pero en general Si hay algo que le faltó Este capítulo Es Una mejor dirección Onda El momento del tren Fue perturbador Pero Por lo que era No por como fue Necesariamente Mostrado en general No sé si entienden Mi punto Un anime de terror O cuando menos Que pretende ser de terror Aparte de comedia En este caso Vive y muere De como es dirigido Tanto sonora Como visualmente Gente No basta con ser Una copia De las escenas Del manga Relativamente Animadas Pero más baratas Ha habido Muy buenos capítulos Simplemente Diría que Los que no son Los momentos Que ya mencioné No es lo más fuerte Es el Yakuza en cuestión Oh Cual le gusta Awww Muy tierno Teniendo en cuenta Que es Posiblemente En ex yakuza Parte de mi Tiene miedo De saber Por qué Y como Sus gatos Y esposa No están Puede ser Cualquier otra Situación No necesariamente Algo violento Que los Hizo Bueno Terminar su existencia Pero no puedo evitar Perdón Me olvido Que tiene el micrófono Ahora No puedo evitar Pensarlo O meditarlo En fin Gente Sólido capítulo Bien No es un capítulo Ejemplar En cuanto a dirección Como para hacerme Viste sentir Sentir siquiera Algo de terror Diría que los momentos Los momentos que sentí Son los que ya mencioné La revelación De lo del bebé Y Aquel Espectro colgado Al poste de luz Esos dos me hicieron Sentir algo Pero si hablamos De terror Terror En este capítulo No No lo logró Este capítulo Reitero gente No necesariamente Por eso Es algo malo Simple y llanamente Te demuestra Lo sólida Que fue la dirección En Diferentes previos capítulos No todos Eh Nada Que se yo Un sólido capítulo Quiero ver más de Julia también Espero que la volvamos a ver Un par de veces más Antes de que termine la temporada Y bueno Es todo por ahora No olviden dejar un like Nos vemos la próxima Chau chau